Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo Sus ojos son lo más profundo, hoy sin ella yo no hay ni el sol Yo le escribo aquí en mi habitación, mi mundo de allí afuera ¿Por qué llegó la primavera? Nada es imposible por su ilusión Cuando se revuelvan nuestras piernas en la cama Y cuando nuestras pies se conectan a brillar Y cuando tus abrazos y mis manos se relazan Y entonces yo siento la subida Nena, no estoy con vos, iluminas el camino Hiciste que nuestro destino sea uno solo en este amor Las tantas, tantas calides, si huyan bien no nadar Tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los higiendos del corazón Todas las palabras son igual y las palabras Y todo el universo se conecta en nuestro amor Y cuando las pies se encuentran un chiquitito ángel para nada Y entonces yo siento la subida Todas las palabras son ingravidas 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 And all in humildad ¡Gracias!